Cromía Festival de Diseño y Artes Aplicadas 2013, un festival que busca reunir a la cadena productiva del diseño y las artes aplicadas para sumar iniciativas que favorezcan su crecimiento. El lema de Cromía es el diseño como eje del desarrollo integral y propiciará el diálogo, el intercambio, confrontará a sí mismo los desafíos futuros del diseño. El costo total del evento es de 200 mil dólares, de estos 200 mil dólares tenemos también el aporte de 7 mil dólares de la municipalidad de Cuenca. La idea de generar desarrollo a partir de la cultura que desde hace algún tiempo atrás es una idea que va tomando cada vez más fuerza y se va posicionando de mejor manera. Una amplia agenda se ha programado en el marco de este festival con actividades como talleres y conferencias, componentes nacionales e internacionales, ruedas de negocios, exhibiciones especializadas, espacios de comercialización, muestras gráficas, esto en alrededor de 50 eventos en total. Nosotros pensamos contar con 20 mil beneficiarios directos de este festival, 50 a 60 mil asistentes aproximados a los eventos paralelos, 28 universidades convocadas a nivel nacional, 31 institutos convocados a nivel nacional y más de 200 artesanos invitados a participar también en conferencias y talleres. Se tendrán como escenarios del festival Pumapungo, el CIDAP, Museo de Arte Moderno, Esquina de las Artes, Bajada de Todos Santos, El Barranco, el Palacio de Justicia para la inauguración el 3 de abril a las 19 horas 30 con un desfile vanguardista, donde se presentarán tres talentos cuencanos que se proyectan a nivel internacional. Con respecto a los talleres, vale la pena señalar que son vía inscripciones en la página web del Ministerio de Cultura, están abiertas las inscripciones para quien desee inscribirse. En el taller de artesanía se busca perfiles de artesano, diseñador, para el resto de talleres pues diseñadores y artistas. María Isabel Peña, Telediario.